La corte de los bubos, la sociedad secreta de Gotham. Honestamente, una de las mejores historias de DC que leí en la última década. Una historia que para mí es la mejor obra de Scott Snyder. Que no, no es hermano de Zack Snyder ni familia. Piensen en otra persona como Ariana Grande. No pude pensar en otra persona. ¿Y por qué no Ariana Grande o Drake? ¿Qué? Brad Pitt o Payne Stewart o Dougalpug, Chloe Kardashian, el tigre rojo de Voltron. El Tribunal de los Bubos es una sociedad secreta antigua que ha controlado Gotham desde las sombras durante siglos. Usando tanto influencia como asesinos inmortales. Pero hoy quiero contarles más a detalle sobre estos personajes. ¿Cuál es su perturbador origen? ¿Qué intención tienen en Gotham? ¿Por qué es claro que podrían ser el villano de The Batman 2 o 3? Siempre y cuando lo hagan, bro. Y la actualidad de la corte de los Bubos. ¡Listos! Vamos con otra historia de DC. Let's go. ¿Cuál es su perturbador origen? Antes de contarte su historia de origen, déjame darte varios factos para ponerte en contexto. Fue presentado en Batman Vol. 2 en los New 52 en 2011, creado por Scott Snyder, nuevamente, no es hermano de Zack y Greg Capullo. ¡Michael Jordan! ¡Michael B. Jordan o BTS! El Tribunal de los Bubos es un ligero guiño ficticio a muchas teorías de conspiración que involucran supuestas sociedades secretas que han existido durante cientos de años, ya sea los Illuminati o los Caballeros Templarios. Aparentemente, la organización ha existido desde la década de 1600, si no es que antes que eso. Quiero mencionar también que, como el Joker y otros personajes de Batman y DC, en general no tenemos el 100% de la información sobre ello, ya que mantienen con el mayor escepticismo posible esta historia. Algo que me encanta porque es una historia de ficción sobre una sociedad secreta, y bueno, si me cuentan de qué va la sociedad secreta, ya no sería secreto, bro. Ahora sí, vamos a contarte el perturbador origen. Voy a poner una voz y un filtro acorde para la ocasión. Quédense y disfruten esto. La leyenda de la corte de los búhos es tan antigua como la propia ciudad gótica. Este grupo se desprendió de la tribu de Judas, una secta que veneraba a una deidad cósmica en forma de murciélago llamada Bárbatos. Desde las sombras, la corte ejercía su dominio sobre ciudad gótica, extrayendo un metal raro llamado electrum, que se fabricaba a partir de un químico regenerativo conocido como dionesio. Con este compuesto, el tribunal creaba a los Tauns, una fuerza de elite compuesta por asesinos sobrehumanos que eran entrenados desde temprana edad en lugares como el Circo Hale. Una de sus técnicas preferidas para eliminar a sus enemigos era arrastrarlos bajo las alcantarillas de Goutan hacia un laberinto de mármol subterráneo, donde las víctimas eran dejadas a deambular y se les ofrecía agua, pero el agua estaba envenenada. Eran fotografiados repetidamente mientras Agon y Saban, y al final eran asesinados por un Tarong, a menudo en formas extremadamente brutales sugeridas por otros miembros en un proceso que recordaba a los combates de los gladiadores. Si alguna vez te has preguntado por qué la vida en Goutan es tan desafiante, la respuesta radica en la presencia de la corte de los búhos. Este selecto grupo de millonarios provenientes de familias alineradas de Goutan básicamente respaldan y controlan el crimen organizado en la ciudad. Se reúnen en secreto, deliberan sobre el destino de la metrópolis y manipulan eventos para siempre asegurar su propio poder, ya que cuentan con los medios para sobornar la policía, a los villanos y contratar mercenarios y obtener recursos necesarios. Por ejemplo, se rumora que el asesinato de Martha y Thomas Wayne ocurrió porque se negaron a unirse a la corte. El tema de la corte de los búhos pasó por varias generaciones. Durante el siglo XIX, la corte de los búhos tuvo algún acuerdo con Alan Wayne de Wayne Enterprise. Alan es realmente considerado el fundador de Goutan porque él creó la empresa Wayne Enterprise, que creó las alcantarillas, el tren y varias estructuras importantes de la ciudad. Y sí, es el tatara tatarabuelo de Bruce, es decir, de Batman. Con su negocio, reconstruyeron gran parte de la arquitectura de Goutan. Con la corte construyeron escondites secretos en toda la ciudad. A menudo, en pisos décimos terceros, que estarían desocupados por superstición. La corte se convirtió en enemiga de Alan cuando se descubrió sus planes mayores y su gran influencia lo llevó a la locura. Bueno, traté de resumir todo de la mejor manera posible y ya no aguanto más la garganta, así que vamos con el siguiente punto y voy a dejar de hablar así. ¿Qué intención tienen en Goutan, la corte de los búhos? La corte de los búhos utiliza su influencia para controlar la política, la cultura, la sociedad e incluso el submundo criminal de Goutan. De esta manera, aquellos verdaderamente en el poder se mantienen en él. Los ricos se vuelven más ricos, los fuertes se hacen más fuertes, pero su influencia se extiende mucho más allá de Goutan. La corte de los búhos es, en realidad, solo una parte pequeña del parlamento de los búhos que ha estado operando a nivel mundial durante siglos. Sus objetivos son los mismos, gobernar en el mundo desde las sombras, manipulando los hilos como maestros tiraderos, todos sin ensuciarse las manos. En resumen, la corte de los búhos busca mantener y expandir su poder a nivel global, controlando los acontecimientos detrás de escenas sin que el público en general sea consciente de su influencia. ¿Por qué es claro que serán los villanos de The Batman 2 o The Batman 3? En la película, las teorías podrían apuntar a que la corte está detrás de los eventos claves que afectan la ciudad, como se ve reflejado en las tarjetas que el reader deja para Batman como pistas. Estas tarjetas podían contener referencia a la corte de los búhos, insinuando su participación en los crímenes y la intriga que envuelve a Goutan. Hugo Strange podría tener una relación con la corte de los búhos en la película, ya que en los cómics se ha asociado con la organización en varias ocasiones. Strange es conocido por su habilidad de manipular y experimentar con la mente de otras personas. ¿Pero qué tiene que ver Hugo Strange en esto? Bueno, aparece en la misma tarjeta que le mandó Riddler a Batman. En la tarjeta aparece también Poison Ivy. Honestamente, con todo esto de la corrupción de Thomas Wayne, el descontrol de Goutan y el estilo de misterio que le da Riff a la cinta, tranquilamente podrían ser los villanos de la película, de Batman 2 o de Batman 3. Vamos con la actualidad de la corte de los búhos. Primero, ya aparecieron en televisión en la serie de Goutan, si no me equivoco, en la tercera temporada. Luego de esto, aparecieron en 2015 como villanos de la película animada Batman vs. Robin. Más recientemente, los tenemos como villanos en el juego de Goutan Knights. En los cómics, lo último que supe de ello fue en Batman City of Madness número 1, hace como 6 meses, cuando apareció Talon con un nuevo reseño de su traje. Bueno muchachos, lo di todo, no como Optimus Prime. Optimus Prime, Shipwreck, Cobra Commander, el maldito tipo de Riverdale. Por favor, si llegaron hasta aquí, suscríbanse. Esto me motivaría un montón a seguir creando estos videos. Dejen su like y comenten qué piensan de la corte de los búhos. ¿Les gustan estos villanos? ¿Los ven como villanos para Batman? Si es así, comenten en un búho. Los leo. Gracias por ver. Long Life DC. Bye.